Saludo cordial a los pares que nos visitan hoy en la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy tenemos el gusto de presentarles la Oficina de Relaciones Internacionales. Nos acompañan las colaboradoras de la oficina, Mariana Pinzón, que es la Coordinadora de Movilidad Entrante Saliente Nacional e Internacional, y Lina, que es nuestra asistente y nos apoya en todos los procesos administrativos y muy especialmente en todo el tema de migración, de convenios y todas las labores que acompañan estos procesos institucionales. Mi nombre es María Cristina Valderrama y soy la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales, oficina que reporta directamente a rectoría y que atiende a la comunidad universitaria. Hoy les vamos a compartir el rol y el papel que desempeña la Oficina de Relaciones Internacionales en la universidad, en especial en lo que se relaciona con la puesta en marcha del proceso de internacionalización integral. Pasaremos por qué es la internacionalización y cuáles son los procesos que operativizan esa internacionalización a nivel de todos los programas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Como primer punto queremos compartirle cuál es el contexto de la internacionalización en la Universidad Tecnológica de Pereira. De él hacen parte las tendencias y las políticas en educación superior a nivel regional, nacional e internacional. Igualmente, el plan de desarrollo institucional de la universidad que va de 2020 a 2028 involucra a la internacionalización como un proceso transversal e integral a las misiones. El proyecto educativo institucional da foco a currículos internacionalizados, integrados, flexibles y pertinentes. Las acreditaciones, tanto institucional como de programas, hacen parte también de ese contexto y se relacionan especialmente con la visibilidad de los programas o de la institución, con la interacción con el medio, con las competencias profesionales y transversales y con los resultados de aprendizaje. La normatividad institucional que regula los procesos de internacionalización son tenidos también en cuenta en este contexto. A manera más global, es importante mencionar que la universidad para su plan de desarrollo institucional tuvo en cuenta la Agenda 2030, en especial sus objetivos de desarrollo sostenible. Y también es importante mencionar que la universidad está ubicada en Pereira, que es una ciudad que hace parte del paisaje cultural cafetero proclamado Patrimonio Mundial por la Unesco. ¿Qué es la internacionalización para la universidad? La internacionalización es un proceso articulado, integral y transversal a las misiones universitarias que se fundamenta especialmente en el nuevo proyecto educativo institucional. ¿Para qué esa internacionalización? Con esa internacionalización, buscamos promover una mayor interacción y vinculación con los contextos locales, nacionales e internacionales, de manera que se impacte en el bienestar de los individuos y de las comunidades desde un punto de vista mucho más global, más amplio. Para que esa internacionalización, buscamos también una mayor pertinencia de la educación con la inclusión de competencias disciplinares, globales e interculturales. La mayor inclusión también es un aspecto que se relaciona con la internacionalización y en especial con los currículos internacionalizados que pretenden llegar a toda la comunidad universitaria estudiantil. ¿Cuáles son los aportes de la Oficina de Relaciones Internacionales a los programas académicos de la universidad? Recortando que es una oficina institucional que atiende a toda la comunidad. Primero, con respecto a la internacionalización de currículos, la universidad ha desarrollado una propuesta de plan inicial que da marco a la estrategia internacionalización de los programas y facultades. Además, estamos desarrollando unas orientaciones para la interacción con el medio externo y la inclusión de competencias globales, interculturales y de comunicación. Tenemos un documento que en este momento está en revisión. También promovemos el relacionamiento y cooperación nacional e internacionales desde la oficina, mediante la vinculación a redes y asociaciones que promueven la internacionalización de la academia, de la investigación, de la extensión. Buscamos proyectos también que impacten diferentes áreas de la universidad. Promovemos también la relación y la identificación de referentes y de mejores prácticas con socios nacionales e internacionales. Además, desde la oficina coordinamos la movilidad académica nacional e internacional, en especial de estudiantes, lo que implica que tenemos que estar al tanto del desarrollo y el mantenimiento de convenios, de convocatorias nacionales e internacionales. Gestionamos becas también desde la oficina y promovemos la comparación de currículos, en especial con los programas que promovemos en relación con dobles diplomas. Estos aspectos de la oficina lo que buscan es impactar la pertinencia de los programas, su mejoramiento continuo y que el aprendizaje se haga desde lo local, pero siempre con una visión global. A continuación, les compartiremos el proyecto de cooperación de movilidad nacional e internacional, un proyecto que da operatividad a la internacionalización y que se relaciona fundamentalmente con la actividad de convenios nacionales e internacionales, con la actividad en el marco de redes y asociaciones, con los grupos de investigación, con la movilidad estudiantil y docente y proyectos internacionales que surgen de esos anteriores ítems. La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta hoy con 144 convenios internacionales en 23 países, localizados especialmente en Europa y en América. Tenemos convenios en especial con México, con España, con Italia, con Francia, con Brasil, con Alemania, con Argentina, con Chile y otros países. La Universidad se ha preocupado por apoyar el desarrollo de convenios de doble diploma entendiendo que estos procesos impactan mucho más a las personas, a los programas, a los docentes y estudiantes. Hoy tenemos nueve convenios de doble diploma firmados en el marco de los cuales contamos con 90 egresados a nivel nacional e internacional egresados. Estos programas de doble diploma están sobre todo desarrollados en el marco de programas de ingeniería. Tenemos hoy en especial con Francia, con Italia y en México. La Universidad también se ha preocupado por desarrollar el relacionamiento nacional. Hoy tenemos aproximadamente 27 convenios. Aquí ustedes los pueden mirar. Tenemos uno que para nosotros es muy importante porque se hace en el marco de la red Colombia Challenger Knowledge, una red que tiene hoy en día 31 instituciones de Colombia, instituciones acreditadas de alta calidad. Hay instituciones en el norte, en el centro, en el occidente, en el oriente de Colombia. Aquí ustedes pueden ver el mapa. Tenemos instituciones en Medellín como el CES, como la Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín, en Eafit, la de Antioquia, la Universidad de Illa, el ITM. En el norte de Colombia está la Universidad del Norte, está la Universidad del Magdalena, la Universidad Tecnológica de Bolívar. En el eje cafetero está la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Manizales y de Caldas. En el occidente está la Universidad Autónoma de Occidente, el ICES y la Universidad del Valle. Al sur, perdón, al oriente del país, están conectadas con la red de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la UIS, está en Boyacá la UPTC y en Bogotá, de Bogotá se imparte el externado los Andes, la Santo Tomás, la Javeriana, la Sabana, el César, el Rosario, la Salle, la EAN, el Bosque y la Tadeo. Como ven, es un panorama muy interesante, bajo el cual estamos promoviendo la movilidad estudiantil y docente y las pasantías de investigación en instituciones de alta calidad públicas y privadas. A continuación, le doy la palabra a Lina, quien les contará más en detalle qué convenios nacionales e internacionales tiene el programa. Gracias, doctora. A continuación, vamos a revisar los convenios nacionales e internacionales que aplican para el programa. En cuanto a la cooperación internacional, el programa de ingeniería eléctrica cuenta con convenios en América, en países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. En Europa, tenemos convenios con países como Alemania y España. En Asia, con China, estos convenios permiten dinamizar la cooperación en cuanto a movilidad de estudiantes, de docentes e investigación. A nivel nacional, el programa de ingeniería eléctrica cuenta con convenios como el de la red de universidades de Risaralda, la universidad de Antioquia, la institución universitaria Pascual Bravo, la universidad del Valle, la universidad de Lasalle, la red colombiana Challenging Knowledge, que reúne 31 universidades acreditadas, y la universidad distrital Francisco José de Caldas. La universidad también se ha preocupado por desarrollar contactos, relacionamientos y proyectos con redes y agencias para la cooperación internacional a nivel institucional que, digamos, son aplicables por los distintos programas y facultades de la universidad. La universidad es asociada a la Asociación Iberoamericana de Postgrados, AUIP, que promueve proyectos para la internacionalización del postgrado. También hace parte de la Asociación Columbus, es una asociación que está ubicada en Europa, en Francia, y esa asociación promueve la cooperación entre instituciones de América Latina y Europa. Asimismo, la universidad ha participado en proyectos y admisiones a la Comisión Europea, en pro de fortalecer las capacidades y el relacionamiento internacional. También es importante mencionar que la universidad es miembro fundador de la Asociación de Investigadores Colombo-Francesa, Colifri, que promueve la internacionalización de la investigación y la innovación, y en especial el relacionamiento con los socios y con los aliados de Francia. También hacemos parte de la Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institution, la CEI, que es una institución que promueve la internacionalización del currículo y de la investigación de programas de ingeniería. Como ya les mencioné, la UTP es miembro fundador de la red Colombia Challenge Your Knowledge, que agrupa instituciones de educación superior acreditadas de Colombia. Esta red se ha preocupado desde hace 10 años por visibilizar a Colombia como destino internacional para la investigación y la academia. Además, promueve el relacionamiento con otras redes internacionales en pro de los procesos académicos y de investigación de los miembros afiliados. También ha participado y está participando actualmente en todo el fortalecimiento de los procesos de internacionalización de la educación superior en Colombia, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional. Los grupos de investigación que trabajan en redes internacionales son fuente también de retroalimentación para los programas. Por eso queremos mencionar que la Facultad de Ingeniería tiene cinco grupos calificados en categoría A1 y A que trabajan en redes internacionales. Está el grupo de automática, el grupo de desarrollo en investigación de operaciones, el grupo de análisis de datos y sociología computacional, de investigación de conceptos emergentes en energía eléctrica y de planeamiento de sistemas eléctricos. Estos grupos de investigación trabajan con instituciones en Brasil, en Estados Unidos, en España, perdón, en Inglaterra especialmente. Y digamos que han sido fundamentales para enriquecer los programas académicos que la Facultad ofrece. Ahora Mariana les compartirá información sobre la movilidad estudiantil y docente que se desarrolla a nivel institucional y en especial en el programa. Mariana, por favor. Muchas gracias María Cristina. Así es. A continuación vamos a ver un poco de la movilidad nacional e internacional entrante y saliente estudiantil y docente de nuestra institución y del programa a acreditar. En cuanto a la movilidad estudiantil a nivel institucional en los últimos cinco años, hemos tenido 322 estudiantes entrantes y 455 estudiantes salientes, principalmente de países como México, Francia y Alemania. Las facultades que más estudiantes han tenido han sido Ciencias Empresariales, Ciencias Ambientales y Ciencias de la Salud, entre otras. Ahora en cuanto al programa de Ingeniería Eléctrica, hemos tenido 9 estudiantes salientes en los últimos años, principalmente para intercambio y pasantía. Y estos estudiantes han ido a destinos como Argentina, Canadá, España, Francia, México y Perú. Ahora en cuanto a los estudiantes entrantes, es decir, estudiantes provenientes de otras instituciones que han venido a realizar su intercambio académico en el programa de Ingeniería Eléctrica, hemos tenido tres estudiantes provenientes de Francia y México. Para los estudiantes en movilidad, la universidad ofrece apoyos económicos y acompañado de los fondos de facultades y de nosotros como Oficina de Relaciones Internacionales, ofrecemos un apoyo financiero de acuerdo a nuestro presupuesto del año, el número de estudiantes que realiza la movilidad y el país destino con un valor diferencial por país. También se da un apoyo económico para la movilidad estudiantil entrante, esto depende del convenio que sostengamos entre las instituciones o las organizaciones con las que tengamos el convenio. En cuanto a la movilidad docente, a nivel institucional en los últimos cinco años, tenemos que 896 docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira han realizado su movilidad para instituciones extranjeras. Asimismo, tenemos 246 docentes que han venido a la Universidad Tecnológica a realizar su movilidad. Para el programa de ingeniería eléctrica, la movilidad docente saliente ha sido en total de 57 docentes UTP que han realizado sus movilidades en otras instituciones y principalmente se han dirigido a países como Estados Unidos, Perú, España, Chile, Ecuador, entre otros. Ahora, en cuanto a la movilidad docente, docente entrante para el programa de ingeniería eléctrica, hemos recibido 30 docentes e internacionales visitantes, principalmente de países como Noruega, Brasil, España, Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, para el programa de ingeniería eléctrica. Asimismo, también la universidad cuenta con opciones de financiación para la movilidad docente, no propiamente la universidad, pero sí informamos de estas opciones, por ejemplo, la Asociación Universitaria Euroamericana de Postgrado, a través de la Unión Europea, a través de Licef Tex, a través de la Plataforma de Movilidad Alianza del Pacífico, fondos de facultades, el Ministerio de Ciencias, el DAAD, que es el Servicio de Cambio Académico de Alemania, Fulbright y becas de los gobiernos canadienses, franceses y México. Gracias, Mariana. Voy a compartirles rápidamente unos proyectos internacionales que se desarrollan en la Facultad de Ingeniería y en especial conectados con el programa de ingeniería eléctrica. La universidad hace parte de la rama estudiantil de la IEEE y digamos que hay participación estudiantil en los diferentes capítulos técnicos como son Power and Energy Society, en Power Electronic Society, y en Control System Society. Además, se cuenta con el grupo de afinidad Women in Engineering. Es importante mencionar que actualmente estamos trabajando en el desarrollo de programas de doble diploma para ingeniería eléctrica con la Universidad Politécnica de Madrid y con el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, INSA, Toulouse, de Francia. Después de haber visto lo que estamos haciendo hacia el exterior y en torno al relacionamiento y a la cooperación nacional e internacionales, vamos a compartirles qué se está haciendo dentro de la universidad en lo que tiene que ver con internacionalización en casa, dentro del proyecto dentro del cual podemos mencionar especialmente la formación en lenguas extranjeras y la renovación curricular institucional. Los estudiantes de ingeniería eléctrica tienen que demostrar un nivel A2 para poder obtener su título de grado y es importante mencionar que en las pruebas AVERPRO, más o menos el 40, casi el 50, más del 50% de los estudiantes de ingeniería eléctrica obtuvieron un nivel A2, B1 o B2 más en el tema de inglés. La universidad también ha promovido de diferentes maneras el aprendizaje de segunda, tercera y tercera lengua. Es así como desde el 2009 se ha desarrollado un programa de inmersión en inglés con la participación a la fecha de más o menos 70 administrativos y 70 docentes. El año pasado este programa no se pudo llevar a cabo ni el presente por el tema de la pandemia. Sin embargo, digamos que la base que se ha logrado formar con esos programas ha impulsado el manejo y el uso de la lengua en distintos ámbitos de la universidad. Al año 2020, los estudiantes en general de la universidad de pregrado, en un 44% obtuvieron más de B en sus pruebas AVERPRO. Los docentes, digamos de planta y transitorios, el 58% de ellos tienen un manejo de una segunda lengua con un nivel B o superior. Y el staff administrativo, el 23%, maneja también en especial el idioma inglés en un 23% con un nivel B1 o B2. Para la universidad, en el marco también del desarrollo de la cooperación internacional y de los programas de movilidad y de doble diploma, ha sido muy importante ofrecer la posibilidad de formarse en otros idiomas para los estudiantes. Tenemos semilleros en francés, en alemán y en italiano. El de francés se inició en el 2016, el alemán en el 2018 y el italiano en el 2019. Con relación al programa de ingeniería eléctrica, contamos con seis estudiantes que hacen parte del semillero de francés y con nueve estudiantes que hacen parte del semillero de alemán, buscando que tengan otra formación, que esto, digamos, les ayude también a mejorar su perfil profesional. Hoy en día, la universidad está en un proceso de renovación curricular que se inició hace un par de años, buscando ofrecer la educación necesaria para una ciudadanía del siglo XXI. El tema más importante y en concordancia con la normatividad nacional e internacional es buscar que haya también una interconexión muy importante con el entorno, no solamente local y regional, sino también internacional. Estamos basados naturalmente en el plan de desarrollo institucional, en el proyecto educativo institucional y en el proyecto educativo de programas. Estamos en revisión en el documento de orientaciones para la internacionalización y la conexión con el entorno de programas académicos. ¿Qué buscamos ahí? Desarrollar formación en ciudadanía global, en ciudadanía intercultural y comunicación efectiva con el fin de que los estudiantes puedan moverse en el mundo global de hoy. Eso está asociado también a resultados de aprendizaje que se van midiendo a través de los programas. Se complementa con la formación integral que es marca, que es el sello de la Universidad Tecnológica de Pereira y que tiene que ver con una formación humana, la ciudadanía y democracia, una formación en pensamiento crítico y sostenibilidad ambiental. Todo esto porque queremos que el estudiante de la UTP conozca y comprenda su marco de referencia y la relatividad de su propia visión, además de estar en capacidad de vincularse con puntos de vista de personas de diferentes culturas y contextos para contribuir de manera positiva a la resolución de problemas locales con visión global, siendo consciente del impacto que sus decisiones y las del equipo generan. Hasta aquí la presentación de la Oficina de Relaciones Internacionales. Queremos agradecer su atención y quedamos a disposición para atender sus preguntas.